LUNA LUCA Bienvenidos a un nuevo video del tutorial de los combo bots anidados Ya le habíamos dado un estilo, la cosa funciona, le han dado el tiro y el tiro nada Pero la cosa no se acaba en estos momentos Porque hay que hacerle algunas otras cosas, ¿no? Como que cosas podríamos hacerla esto Podríamos, por ejemplo De esta cosa que se pega, ¿no? Ahí sí, se ve un poco mejor, ¿no? Perfecto Entonces, ¿qué cosa hay que hacer aquí? Por ejemplo, refactorizar, que bueno, los objetivos que tenemos en esta ocasión Y esto va a ser lo que vamos a refactorizar Muy bien Partiremos entonces con el archivo de modelo Con el cual estas cosas siguen tal cual Obviamente que este opt-país lo voy a tener que trasladar hacia afuera Porque si no, me va a dar algunos problemas, ¿no? Perfecto Entonces, esto lo puedo ya eliminar Perfecto Porque ya me está tomando el opt-país que está acá afuera Luego, lo que se tiene que hacer a continuación es declarar una clase La cual llamaremos Capsula Para hacer alusión de que vamos a hacer una pequeña clase, ¿no? Perfecto Y aquí tenemos ya lista la clase Capsula Luego, lo que vamos a realizar es un public Una función constructora ¿Verdad? Vamos a colocarle los argumentos No sabemos muy bien qué le vamos a pasar Pero ya lo veremos a continuación Una de las cosas que le tenemos que pasar es justamente Es el cmd Por lo tanto, esto lo copiamos Y escribimos Con la variable reservada Des cmd Igual Ahí está cmd Punto y coma Luego Escribimos Des flechita alt-pace Igual a alt-pace Punto y coma Y con esto ya sabemos qué variables tenemos que pasarles La primera se va a llamar cmd Para poder conformar el constructor Y la segunda se llamará opt-pace Perfecto Luego con ello Tenemos ahí Muy bien Ya tenemos alt-pace A continuación Lo que vamos a realizar Siempre dentro de la clase Va a ser Una función Que va a ser privativa La cual llamaremos Opciones Haciendo alusión al switch que vamos a A trabajar, ¿no? Entonces Ahí Muy bien Y lo que vamos a hacer a continuación Es tomar este switch gigante de acá abajo Y lo colocaremos dentro de nuestra función Privatía Perfecto Ahí está Mira qué hermosura del código Pero mira qué bonito Mira cómo pasan estas cosas Y aquí obviamente de que En lugar de Colocar Echos Tendremos que colocar Retornos De lo contrario No sería una función, ¿verdad? Un retorno Perfecto Y De hecho En estos momentos Ya se puede prescindir del break Lo cual Lo voy a dejar ahí Solamente a modo de control De hecho El IDE me dice de que No va a alcanzar nunca Este estado de break ¿No? De todas maneras Lo vamos a dejar En este lugar Perfecto Aquí Vamos a terminar de identar algunas cosas Ahí Muy bien Ahí se ve Un poco mejor ¿No? Perfecto Y este es el de la clase Este otro es de No sé Qué onda ¿De dónde? Ah, de opciones Es de acá Ah, perfecto Ahí sí Ahí se ve Mucho mejor Y más legible Nuestro código fuente Perfecto Ahora ¿Qué más vamos a hacer? Pero ¿Qué más tienes para nosotros? Vamos a Obviamente De que Hacer una función Ahora pública Que se va a llamar Opciones ¿Cierto? Y lo único que va a hacer Esta función Va a ser Un retorno ¿Cierto? De Des Opciones Punto y coma Eso es todo lo que va a hacer Esta función Y de esta forma Tenemos encapsulado Todo lo que es El comando Y todo lo que Corresponde En estos momentos A continuación Fuera ya De nuestra clase Cápsula Vamos a crear Un objeto Llamado Caps Y que va a ser Una nueva Cápsula Y aquí fíjense De que por el constructor Me está pidiendo Las variables Las cuales están Acá Sin embargo Yo esto lo voy a cortar Y lo colocaré En la zona Inferior Del código Fuente Perfecto Y acá tenemos Las variables Inicializadas Y con ello Simplemente Lo que debemos hacer Es Que me arroje Un Echo Pero un Echo ¿De qué? Un Echo De Esto que Se llama Caps Y El método Que acabamos de Programar Público Opciones A veces se queda pegado Bueno Cosas Que pasan Y es obviamente Que como estamos Utilizando constructores En lugar Dentro de las Cápsulas En lugar de ocupar CMD A secas Tendremos que ocupar Esta Nomenclatura Muy bien Lo mismo con OPT País En donde OPT País Acá Está Muy bien Y esto lo Corregimos A continuación Excelente Guardamos Los cambios Y ahora si En teoría Deberíamos Estar listos Con nuestro Combo Perfecto Mira que hermosura Mira que belleza Tenemos listo Nuestro encapsulamiento Del punto de vista De PHP ¿No? Ahora Continuaremos Con Controller Y aquí Haremos también Nuestro encapsulamiento De algunos métodos Vamos a encapsular Todo esto Ya que aquí No le veo mucho sentido En realidad Se puede Si Se puede encapsular Todo esto Pero bueno Vamos a ver Que resulta De todo esto A diferencia De PHP Prefiero No utilizar Constructores Debido que Los métodos Son demasiado diversos En este caso Por lo tanto Vamos a hacerlo De una forma Más Eh Antiguo Si se quiere llamar Vamos a llamar Par 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 Cápsula Par Cápsula Par Cápsula Y Vamos a Perfecto Y dentro de esto Nosotros vamos a Empezar a trabajar Nuestro encapsulamiento Vamos primero a encapsular Nuestra función útil IACS Tomaremos todo esto Muy bien Perfecto Con la diferencia De que aquí En lugar de Inicializarlo De esta forma Lo voy a inicializar Con un guión bajo Para indicar De que esta es La parte Entre comillas Trigada Perfecto Ahí queda Esto así Luego Para poder Utilizar La función Debemos colocar Des. Des. Podemos Si queremos Señalamos lo mismo IACS Callback Perfecto Tenemos aquí Funcion Tonga Tonga Y aquí Simplemente Hacemos un Un retorno De IACS De esto mismo Que esta Acá arriba Pero Ahora voy a tener Mucho cuidado Perfecto De borrar Eso Que Anteriormente Me ha causado Demasiados Problemas ¿No? Perfecto Aquí tenemos Entonces La parte Privativa Y la parte Por así llamarlo Pública Aquí vamos a hacer Harto espacio Para poder Meter Más Funciones Tenemos también Callback Esta funcióncita De acá Esa Callback Siempre es bueno ir Comentando también Una práctica Que se puede Incorporar En este caso Por ejemplo Es simplemente Aquí por ejemplo Se me Se me antiidento Por así llamarlo Vamos a ver Perfecto Ahí está ¿Esto qué es? Esto no sé ¿Dónde viene? Ahí a ver Si yo presiono ahí Ah ya Viene acá por delante Esto sí forma parte De esta Se me antiidenta A veces No sé por qué Aquí por ejemplo Podemos Colocarlo esto De esta manera Para poder Privatizarlo Entre comunidades Y Simplemente Tomamos esto mismo Copiamos Pegamos Y Vamos a borrar acá Para poder hacer Simplemente El retorno Que queremos ¿No? Pero aquí tenemos que Siempre colocar el Desc. Ah no perdón Aquí me equivoqué Me he equivocado yo Pero mira que cosas que Eso es Con eso estamos Y Señalizando que esto Se puede instanciar Desde afuera También ¿No? Perfecto Luego una práctica Que se puede ejecutar Es por ejemplo Cortando esto Perfecto ahí Por acá Hacemos El pegar Y de esta forma Aquí comentamos Y colocamos Público Y acá arriba Privatización De métodos De métodos Para así Poder diferenciar De que Y decir Ah perfecto Aquí están Todos los métodos Que son Privativos Perfecto Aquí esto también Lo trasladamos Para la parte privativa Ya no Ya no Y aquí También cambiamos Esto mismo Para así Hacer referencia Aquí este Es la parte Pública Del callback Que teníamos Anteriormente ¿No? Muy bien Hasta el momento Creo que vamos Bastante bien Con esto No habría ningún problema Aquí también Podríamos Inclusive Este método Función O método Inicial También lo podríamos Colocar Dentro de La cápsula ¿No? Perfecto Muy bien Estaríamos Perfectamente Y Veamos Aquí También Vamos a utilizar Esta nomenclatura Aquí Dis.inicial Función De aquí Retorn Inicial Muy bien Creo que estaríamos Perfecto Ya Con Inicial Aquí Perfecto Nos acerciamos Que También Se cumpla Esa condición De aquí De aquí Lo mismo Ocurre Con Este otro Método Llamado Segundo Combo Bot Perfecto Y aquí Le incluimos El guion Bajo Bueno Segundo Combo Bot No necesita ningún parámetro De hecho Por lo tanto Borrar También se puede colocar De esta forma Aquí Lo vamos a encapsular ¿Cierto? Así Muy bien Y acá Colocamos Punto Y coma Y acá Simplemente Eh Dis. C Eso ya Set Set Combo Bot Igual Function Que belleza De código Está entregando Esto Y hacemos Un Retorno También Por esta Por este lado Con la diferencia Que Tendremos Que Retornar Ese método De esa forma Tendremos Que declarar Una variable La cual Llamaremos Cap Cap Cierto New New Cap Punto Y coma Haciendo alusión A esta Variable Constructora Por así Llamarlo ¿No? Acá Por ejemplo En lugar De decir Ready Inicial Tengo que hacer Uso de Cap Punto Inicial Igual Que Acá Porque De lo contrario No funcionaría Pero Con esto No basta Porque Aquí También Deberíamos Estar Utilizando Ciertos Parámetros Como Acá Aquí Por ejemplo Convendría Utilizar El Dis . De lo contrario Nos va a arrojar problemas Cuando utilicemos Estos métodos Dentro de Otros métodos ¿No? Muy bien Vamos a revisar Esto estaría Perfecto Esto estaría Perfecto 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 Y estaríamos Muy bien Sin embargo Acá En donde Tenemos Desk.iots Callback Aquí Por ejemplo Poderíamos Colocarlo De esta manera Muy bien Y así Nos cercionamos De que esto va a andar Sobre errores ¿No? Vamos a guardar Amigos Tuve que arreglar algunas cosas Y estos fueron errores Que Me pasa a mi Cuando Empiezo a escribir Rápidamente Esto bueno En el fondo lo dejé asincrónico Por defecto Pero en realidad Lo más importante de esto Esto está Estaba bien Aquí Yo antes tenía Un guión bajo Lo arreglé Pero El tema principal Está acá Lo que pasa es que Esto sigue estando instanciado Dentro de la clase Por lo tanto Yo puedo utilizar este tipo De metodologías Dentro de la clase No es nada No es nada nuevo Pero a veces tiende a uno Olvidarse de este tipo De cosas Y de esta forma Tan simple como Instanciándolo De esta forma Guardando Y ya tenemos Perfecto Y aquí ya tenemos listo Nuestro Combo Box Anidado Perfecto Muchas gracias Y nos veremos En otra ocasión Agradezco Ante mano el tiempo invertido En este video Lo p Ruby Le ruego Je lo pido La